Hola amigos youtubers, estamos aquí de vuelta con The Tecno Digital y hoy les enseñare a hacer un sistema de validación de clave, lo cual lo haremos con un display, un kpad y un arduo. Bueno, vamos a hacer las conexiones, aquí lo que haremos será ver las conexiones, ven que este display tiene la pantalla verde, bueno viene uno que tiene la pantalla azul, funcionan igual, y de hecho yo voy a usar uno que tiene la pantalla azul. El primer pin del LCD sería conectado a la línea azul de la protoboard, sería por donde va a ir el negativo, el segundo es por donde va a ir el positivo, así que va a ir conectado a la línea roja de la protoboard, la cual le vamos a estar dando 5 volts, y a la línea azul de la protoboard le vamos a estar dando GND, 5 volts, negativo. Y este, el tercero, que es el BO, es el que va a controlar el brillo de los caracteres. Nosotros lo vamos a conectar al pin 13 porque lo vamos a manejar el brillo mediante software, también se lo puede manejar mediante un potenciómetro. La entrada siguiente, que está conectada con este cable amarillo, va al A0, y el que le sigue va a conectar la línea azul de la protoboard, porque ese es el BO, lectura y escritura, lectura es 1, escritura es 0, nosotros lo que queremos hacer es escritura, queremos escribir la clave, así que, como escritura es 0, vamos a conectar directamente al GND al negativo, le va a estar escribiendo 0 todo el tiempo, y el siguiente va a ir conectado al analógico 1. Luego, nos salteamos el D1, el D2, el D3, el D0, el D1, el D2 y el D3, y el D4 lo conectamos al pin analógico 2. El siguiente al pin analógico 3, el siguiente al pin analógico 4, y el otro al pin analógico 5. Y los otros dos son los que controlan el brillo de la parte de atrás, o sea, esto verde, por ejemplo, en el caso de este, controlan el brillo de esto verde, del fondo, que eso es ya conectado al primero, al positivo, y el segundo al negativo. Eso es el L2, ahora vamos a ver las conexiones del buzzer. El buzzer, la patita negativa, la conectamos a la línea solida del oculto A, y el otro lado, el cual le vamos a estar dando con negativo, ahí dice 0. La otra patita, iría conectado al pin digital 2. El LED, el LED, y yo he conectado la patita más larga al negativo, y este cable, iría al pin digital 12. ¿Y por qué es rojo el cable? Porque es la patita del LED, la patita del LED, del pin del LED rojo. Y este es verde porque es la patita del pin del LED verde. Porque al celular de USB tiene rojo, verde, y azul. Y ahora, veremos la conexión del trypad. Como ven aquí, están estos cables y no está el trypad. Porque FreeSync, que es el programa con el que dicen todo este esquema, no tenía el símbolo del trypad. Así que, no lo puedo hacer. Ven que aquí, está conectado a los pinos digitales, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bueno, eso sería conectado al trypad. Y aquí tiene un 0 y arriba un R. En el pin 9, por ejemplo. Y la R simboliza la fila. Y el 0 significa que es fila 0. Ese cable va a llevar la señal de la fila 0. El otro va a llevar la señal de la fila 1, la fila 2, la fila 3. Y las que tiene una G arriba son las columnas. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Bueno, esas harían todas las conexiones. Ahora vamos a hacer el sketch. Aquí lo que haremos será incluir tres librerías. Una que se llame Password, otra que se llame K-Pack y otra que se llame Liquid Crystal. Esta librería, si la aparece en negro, así como esto que está escrito así en negro, es porque no la tienen incluida. La tienen que incluir aquí en programa, incluir librerías, y agastar aquí de todo y añadir librerías en sí. Pero antes de hacer eso, tienen que descargar la librería. Llevar a la página de Arduino, la especial. Y... Logro a install.comport y password.fi. Le quedan aquí. Llegamos. Guardamos. Y ahí ya lo tienen descargado. Y lo que tienen que hacer ahora, es incluir la librería, como se dice, action card. O sea, action card. Ponen ahí, y se van a donde la hayan descargado. La clican, ponen abrir, y ya se la habrá incluir. Aquí lo que haremos, será incluir una variable de tipo password, que la llamaremos password. Y le asignaremos la contraseña 1, 2, 3, 4, a, b, c, d. La cual la pueden cambiar, la pueden cambiar. Pero, si la pueden cambiar, pero si cambian también la cantidad de dígitos, pueden cambiar la contraseña por la cantidad de dígitos, y que no sea por la cantidad de dígitos. Por ejemplo, que tenga 5 dígitos en la contraseña. Si tiene 5 dígitos en la contraseña, cambian acá y ponen 5. Pero en nuestro caso, tiene 8 dígitos. Así que ponemos 8. Y esta variable de tipo entera la creamos, que se llama veo, la creamos, para manejar la intensidad de brillo de los caracteres. Que esta, la conectamos al pin 13. Que es una salida del display. Y le decimos a donde están conectados los pins a los que están conectados del display. Y estas 4 variables de tipo entera, almacenador, frecuencia máxima, frecuencia mínima y vibración, las usaremos para crear una especie de agar. Y estas 3 otras variables, buffer, ledrcb y ledgrin, son los componentes que conectamos a las binas. Y acá le decimos los pin que están conectados. Y traemos una variable de tipo entera, que se llama mailoff, que va a contener la cantidad de caracteres que nosotros hemos ingresado. Es un contado. Y acá le decimos que el... El K-Path tiene 4 filas y 4 columnas. Y aquí definimos la matriz del K-Path. Y aquí le decimos los pines que están conectados. O sea, los pines que conectamos la fila. La fila está conectada a pin 9 digital, pin 8 digital, pin 7 digital y pin 6 digital. Y acá está conectado... Y los columnas, los pines de las columnas están conectados al pin 5 digital, pin 4 digital, pin 3 digital, pin 2 digital. Y aquí declaramos una variable de tipo K-Path, que lo vamos a llamar K-Path. En la cual le asignaremos los pines en los que están conectados las filas y las columnas, la cantidad de filas y columnas y esta matriz. En el Waysetup, inicializamos este método. Lo inicializamos. Porque si no lo inicializamos, no va a funcionar. Y le decimos que crea una conexión a 9600 Baudios con el monitor serial, para mandarle unos datos para comprobar el funcionamiento interno del proceso. Y aquí le decimos que a K-Path, que el K-Path se pone en cada escucha. Que si es presionado una tecla, que esté atento a eso. Que esté atento a... Si se presiona una tecla. Y le decimos que el LED rojo, el LED drag y el booster, son de tipo... O sea, tipo de pin de salida. Y le decimos que el brillo que tienen que tener los caracteres del LCD, que es 50. Y le decimos que el LED rojo y el LED verde, tienen apagado. Y que el LCD tiene dos filas, y que el máximo de caracteres por cada fila, es 16. Y que al principio, que se ponga en la posición 0, en la posición 0, fila 0, y que el screen ponga en el LCD, bienvenido. Y después, que ponga en la posición 0, fila 1, ingrese la clave. Y en el volume, le decimos que capte, o sea, capta la tecla, cuando una tecla es presionada, pero no capta cuál es. Bueno, eso le decimos acá, que capte cuál tecla es la que fue presionada, y que la mandamos al key. Y aquí abajo, vemos el estado, en el que está el key. O sea que, el estado, que si es el estado present, significa que un... un... una tecla es presionada. Y si no es present, significa que ninguna tecla es presionada. Y cuando exprese el estado, se suena el buzzer, una vez, PIP. O sea que cada vez que presionamos una tecla del keypad, se suena el PIP. Y después, que espere 250 milisegundos, que apague el buzzer, que espere 100 milisegundos, y que el serial, el monitor serial, ponga, dígito presionado. Y que ponga al lado, el sismo del dígito. Acá le mostrare, vamos a presionar un dígito, dígito presionado, vamos a presionar el dígito 6, por ejemplo. Presionamos el dígito presionado, el dígito 6. Eso se ve en el monitor serial, pero en el display, no se ve. En el display solo se ven, asteriscos. Presionamos un dígito, se ve un asterisco. Presionamos otro, asterisco. Y así, por ejemplo, también, en el display está el A, B, podemos presionar, varios. ¿Vieron ese sonido? Esa fue la alarma, porque dio error, porque ya pusimos 8 caracteres, se fijó si la contraseña era correcta, y como no era correcta, sonó la alarma, y dio error acá. Y se prendió el error. En el LCD, puso que, intentarlo otra vez, contraseña errónea, y así. Como ven, acá seguimos presionando, otra vez, como no es la contraseña esta, da error. Aquí, lo que hacemos, es que cada vez que presionamos, una tecla, y cada vez que la recibe, que hay, que hay los, le sume 1. Y que, a password, le sume, ese símbolo, esa tecla presionada, que se la sume password. Y aquí, lo que haremos, es, preguntar, si y los, es igual a 1, o sea, que si se presiona una tecla, porque ahí los, le sumamos, le sumamos, vamos sumando 1, cada vez que presionamos una tecla. Presionamos una tecla, y los va a ser 1. Presionamos 5 teclas, y los va a ser 5. Y así. Y acá pregunta, si los, es 1, que limpie el LCD, que se posicione en la posición 1, en la fila 0, y que ponga clave. Después, que se posicione en la posición 0, fila 1, y que ponga, un asterisco, y un guión bajo. El asterisco simboliza el dígito, pero como es una contraseña, no lo vamos a ver. Y aquí, hacemos lo mismo, nada más que comparando, si es 2, o sea que si se presionaron, 2 dígitos. Y cambia también, que en vez de 1, son 2, 2 asterisco, porque si es cierto, que los, igual a 2, significa que se presionaron 2, 2 dígitos, 2 teclas, el del K-pad. Así que, serían, 2 asterisco. Y hace lo mismo, hasta 8, 3, con 3, con el 4, con el 5, como ven acá con el 5, es igual nada más que agregar, 5 astercitos. Y acá, perdón, me pasé a basta. Acá, en esta parte del código, lo que hace, es comparar, si hilos, o sea, es igual a DLUGOS, que DLUGOS, es la cantidad de dígitos, que tiene la contraseña, y hilos, es la cantidad de teclas, que se han presionado. O sea que si hilos, es igual a 8, que es la cantidad de dígitos, que tiene la contraseña, que espere, 250 milisegundos, y llame a Check Password, una vez llamado Check Password, se pasa a esta parte del código. Y aquí lo que hace, es, se fija, si la contraseña, es verdadera, está correcta, entra a Steve, y si no, entra a Lens. Ahora vamos a ver, si es correcta. Si es correcta, lo que hace, es, que suene, el buzzer, o el speaker, tres veces, que haga, pip, 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 y después de hacer eso, resetea la password, pone en el monitor serial, correcto, como ahora, ahora vamos a poner, la contraseña correcta, la contraseña, acuérdense, 1, 2, 3, 4, ABCD, pero ustedes la pueden cambiar, si quieren. Ahí vamos a poner, y, correcto, ven que dice correcto, pero en el LCD, no pone eso, pone otra cosa, porque eso se lo pone, en el monitor serial, aquí, abajo, le decimos, que cuando sea correcta, que el LED verde, se prenda, y que el LED rojo, se apague, porque cada, o sea, cada vez que la contraseña, sea correcta, el LED verde, se va a prender, y si la contraseña, es incorrecta, el LED rojo, se va a prender, y, después, esto si va a ir, en el monitor serial, limpia el, el monitor serial, no, el LCD, limpia el LCD, se posiciona en la posición 0, fila 1 del LCD, y, pon el LCD, clave correcta, espera dos, dos mil milisegundos, o sea, dos segundos, y, apaga el LED verde, y el LED rojo, el LED rojo, ya va a estar apagado, pero, lo volvemos a apagar igual, aunque esto, si quieren, lo pueden sacar, porque, tal, peor, y aquí, decimos, que limpie el LCD, y, limpia el LCD, una vez, limpio, lo ponemos, lo enviamos a la posición 0, en la posición 0, fila 0, que escriba bienvenido, y que en la posición 0, fila 1, se ponga, ingrese la clave, y, si es incorrecta, la contraseña, que llame, alarma, que alarma, está, acá, que lo que hace, alarma, es un método, que, hace que, el buzzer, o el speaker, haga, pip, 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 es como, una alarma, normal, y, le decimos, que resetee la password, que en el serial.pin, el n, que ponga error, o sea, que el monitor serial ponga error, como le mostramos un rato, por ejemplo, pongo cualquier contraseña, cualquier serie de dígitos, que sea, cualquiera, y dice error, porque esa no es la contraseña, eso es el monitor serial, en el SD pone otra cosa, en el SD, lo que pone, antes de que ponga el SD, se apaga el LED verde, se prende el LED rojo, espera, dos mil milisegundos, o sea, dos segundos, y vuelve a apagar el LED rojo, y, limpia el LCD, se ubica en la posición cero, y la uno, y escribe, en el LCD, clave error, en el LCD, no hay un monitor serial, espera dos mil milisegundos, o sea, dos segundos, y, vuelve a limpiar el LCD, se ubica en la posición cero, y la cero, y pone, intenta otra vez, y después, abajo de eso, se ubica en la posición cero, y la uno, y pone, ingresa la clave, ingresa la clave, eso es cuando se entra, y bueno, se vuelve a alarmas, que le dije que era, es para hacer sonar una alarma, en el speaker, o sea, va de frecuencia máxima, y eso, rápido, son algo tipo, y es como una alarma, bueno, ahora vamos a probarlo, ahora lo vamos a probar, ven que aquí, dice, bienvenido, ingrese la clave, bueno, aquí tenemos el keiko, a ver si se puede ver, el LED RGB está acá, ahí, y, el, buzzer, o, yo, estoy usando una speaker, como ven, vamos a ingresar la clave, ustedes ven aquí, y como ven, el LED se prendió, y ya está, y ahora vamos a ingresar una clave errónea, vamos a poner cualquier dígito, como ven, se prendió esto, y sonó la alarma, que nosotros hemos hecho, bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, ah, y otra cosita, ven que ahí dice, inténtalo, de vuelta, inténtalo otra vez, bueno, eso es lo que hace, cuando es incorrecto, o sea, no vuelvo a poner bienvenido, solo vuelvo a poner bienvenido, cuando es correcto, bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, si les gustó, denme like, suscríbanse al canal, y pueden visitar nuestra página web, que se llama www.ditecno.com, que ahí podrán jugar juegos, podrán ver otros sketches, otros programas, y podrán hacer pedidos de impresiones 3D, y pedidos de páginas web, bueno, nos vemos en el próximo, comparten el video, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!